Director de Con España, Cuesta y director adjunto del Grupo Libertad Digital. ¿Cómo estás, maestro? Buenas tardes. Muy buenas, muy bien. ¿Qué tal todos? Oye, pues por empezar, por el final. No saben la perla que se llevan los tipos de la Internacional Socialista, pero que aparten cuanto antes este cálido de nosotros, ¿no? Bueno, el pequeño problema es que yo creo que con esto no lo apartan. Eso es un cargo totalmente simbólico. Eso todos sabemos que a él no le incentiva, que no le premia, que no le paga, que no le paga el Falcon, que no le paga el Superfuma, como para que nos libremos de él. Con lo cual, además, la perla que se llevan, la perla del Caribe, yo creo que además efectivamente sí lo deben conocer y saben perfectamente que lo que va a hacer es, pues nada, meterlo ahí en una línea del currículum, incorporarlo en el LinkedIn, este Internacional que se trae, intentando buscar una salida que será una salida muy bien pagada para él cuando nos deje a los demás muy mal pagados a todos. Pero bueno, oye, si esto lo incentiva para irse, me sumo a tu propuesta y a ver si lo empujamos de una vez. Y conseguimos que se vaya a cualquier sitio. Lo mismo si aquí o hacerle compañía a Manolo del Bombo, la verdad. Oye, Carlos, están abofetadas los de hundidas Podemos y los socios, vamos, el socio mayoritario del gobierno de coalición, los ministros socialistas, para ver quién agrada más y quién se baja más y antes los pantalones ante los excesionistas. Yo esta mañana, cuando escuchaba a este prodigio, a Echenique, no daba crédito, que no, que no. Que son ellos, que se les ha ocurrido antes a ellos, Carlos. Bueno, yo, sobre todo aquí, habría que explicar una cosa. Y es que realmente quien manda en España no es el Partido Socialista. Podemos es una especie de correa, de transmisión, una especie de engranaje. Pero aquí quien manda es un pacto que se cerró hace muchísimo tiempo, que es el pacto Bildu-Esquerra. Es un pacto que se lo debemos a ese siempre poco valorado en la maldad, Rodríguez Zapatero, que mientras que estaba diciendo con una mano, ofreciendo con una mano un pacto por las libertades y contra el terrorismo, al gobierno de José María Aznar, o aceptando la invitación, porque la idea fue de José María Aznar, estaba con la otra mano encargando a Jesús Eguiguren que se reuniera con Yosu Ternera para negociar el blanqueamiento de la banda terrorista ETA y su entrada en las instituciones. Creo que no hace falta que explique el final de la película, porque por desgracia lo conocemos ya todos. Aquella negociación tuvo una primera fase, efectivamente, de conversaciones con ETA. Posteriormente hay que recordar que hubo una reunión en Perpiñán entre Carlos Rovira, es decir, representante de Esquerra, y ETA. Y qué casualidad que justo después empezaron los pactos tripartitos, las cesiones estatutarias de los estatutos de autonomía. Pasamos a hablar de cuestiones que superaban los estatutos de autonomía, de ahí a revisiones constitucionales, y de ahí, efectivamente, a lo que tú estás comentando ahora, a estar hablando directamente de un revisionismo constitucional y encima por la puerta atrás. Y, efectivamente, ahí están todos en una carrera. ¿Por qué? Porque fue el impulso de todos ellos. Lo que consiguió Rodríguez Zapatero en aquel momento, que ahora se beneficia de ello, Pedro Sánchez es un pacto de estabilidad en la Moncloa. Ellos lo que ganaban era poder. Un poder para un partido socialista que estaba totalmente entregado a Bildu y a Esquerra. Y eso es lo que vemos en estos momentos. Como podemos ser una correa de transmisión inventada para agilizar este tipo de discusiones, este tipo de negociaciones, cuidado, inventado para engrasar por su coordinación con Venezuela, que no nos olvidemos que siempre ha habido coordinación Bildu-Venezuela y siempre ha habido coordinación Esquerra-Venezuela, y ahí intervenía, efectivamente, Podemos, como una especie de correa de transmisión. Por eso tienen que reivindicarlo. Ahora, yo le recordaría a Podemos que puede hacer todos los jeriviquis que quiera y todo el contorsionismo para intentar explicarlo. Ellos son una desgracia para nosotros, son una mancha, son una vergüenza, pero ellos no son decisivos en este engranaje. El decisivo en este engranaje se llama Bildu y las primeras conversaciones ni tan siquiera se hicieron en nombre de Bildu. Se hicieron, repito, entre el Partido Socialista y ETA. Y aquello, efectivamente, contaba con un apoyo de Venezuela. Que ellos estaban por ahí, que ellos recibieron la cúpula de determinado dinero y que uno de los cometidos era engrasar todo esto. Vale, muy bien. Pero ellos son tan dañinos y tan malignos como occidentales. Última, últimísima, Carlos. ¿Qué día sin una bufetada de algún organismo económico? Hoy, pues, les ha caído la de hoy, la de hoy martes, mañana será otra, pasado mañana será otra. La AIREV se la vuelve a dar con la mano abierta y el círculo de empresarios, no sé si con el puño cerrado, con la mano abierta también, pues, les ha dado bien. Pero a estos, pues, es que... Les da igual. Les da igual. Les da igual, pues, pues, ya está. Les da olímpicamente igual. Vamos a ver, la técnica presupuestaria consiste en una cosa muy básica que la hacen todos los padres, madres, todos los gestores de un hogar, todos los gestores de una pyme, todos los autónomos, lo hacen todos los días. Y la base del cálculo presupuestario es cuánto tengo y, a partir de ahí, miro a ver en qué me lo puedo gastar e intento que sea lo más productivo posible. Esta técnica, que es la básica de gestión de cualquier presupuesto, yo te diría que casi, Eurico, hasta es la base cuando sales con los amigos y tienes un fondo para ver qué cenas y qué bebes. Bueno, pues, básicamente, es la misma técnica. Fíjate qué cosa más novedosa. Hemos descubierto la fórmula de la Coca-Cola. Pues, el Partido Socialista lo hace justo al revés. No mira a ver cuánto tiene, en qué lo puede gastar y qué es lo más productivo, sino que lo hace justo al revés. Dice cuánto necesito engrasar y pagar a mis chantajistas socios y, en base a eso, luego me invento los presupuestos y digo lo que voy a obtener en ingresos. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando ve el descuadre, ¿de qué partida tira? De la de aumento de impuestos. Esa es la técnica presupuestaria que tiene este gobierno. ¿Qué necesito para engrasar? Con separatistas, con golpistas, con comunistas. Oye, que si es con partidas en las que me piden apoyo a los ocupas, pues apoyo a los ocupas. ¿Que me piden un referéndum separatista? Bueno, pues eso a lo mejor tiene menos coste a corto plazo, pero también lo permito. ¿Que me piden un corredor mediterráneo con prioridad para la zona catalana? Pues le doy la prioridad a la zona catalana. ¿Que le tengo que quitar dinero a Castilla-La Mancha o a Extremadura? Lo digo con toda la maldad y toda la realidad, porque les está quitando dinero a esos feudos socialistas o Asturias, feudos socialistas al que no dejan de quitarle dinero, que tiene una dispersión poblacional brutal, que tiene una orografía a efectos de servicios educativos o sanitarios muy compleja y no se les da el dinero porque está destinado a regar a los amigos de Esquerra, a los suyos, a los míos, y a los amigos de Bilbo. Y esa es la técnica presupuestaria. A partir de ahí los boquetes los cubre a mazazos contra los contribuyentes. Eso es lo que hace. Simplemente te doy un dato. ¿Cómo no le van a estar tumbando los presupuestos? El Instituto de Estudios Económicos que se ha sumado a esta quema de decir ¿pero qué es esto? Esto no es un presupuesto, esto es un TVO, esto es un cómic, ha hecho un cálculo que es espectacular. Desde el año 19 hasta ahora, por cada punto de ganancia de renta de los hogares o de las empresas, por cada punto el incremento fiscal, el incremento de pagos de impuestos ha sido de dos. Por cada punto de incremento de riqueza sin contar con la inflación hemos pagado el doble. ¿A esto cómo le llamamos? Progresividad fiscal. Porque en mi pueblo lo llamamos saqueo y atraco. Si tú ganas uno y te rebañan dos ¿cómo lo llamamos? Pues eso, para no entrar en lo que acabaremos entrando de seguir esto como va en default o como se dice en términos empresariales en causa de disolución. Carlos Cuesta, director de Con España Cuesta y director adjunto del Grupo Libertad Digital. Cuídate mucho, te envío un abrazo y hasta la próxima. Lo mismo, un abrazo enorme para todos. Un abrazo, Carlos. Bueno, pues bueno.